Bienvenidos a Toróscopo de Ángeles, veamos qué nos dicen para el signo de Aries. Trata de mantener la fe en alto porque poco a poco tu economía mejorará. Aquí te marcan dos días, espera solo dos días para acomodarte a nivel económico y a nivel profesional. En lo sentimental deja de lado el desánimo, sal de la rutina, enamora, atrae a tu pareja con cosas diferentes. Tal vez saliendo a cenar o a caminar te relajarás y de esta manera recuperarás el amor perdido. Recuerda que tu número afortunado es el 4 y tu color el azul. Para ti Tauro, una semana realmente sorprendente, muchos cambios, tal vez dejas de lado el amor del pasado y de esta manera despegas. El arcano de la muerte indica también muchos cambios a nivel profesional. Tal vez decides dejar ese trabajo e innovar y crear tu propia empresa, tu propio negocio. Así que ha llegado el momento mi querido Tauro de despegar. En lo sentimental esa persona está pensando en ti, en recuperarte, está muy arrepentido o arrepentida. Así que merece una segunda oportunidad. No seas cruel ni con él ni con ella, trata de recuperar el amor perdido. Recuerda que tu número afortunado es el 40 y tu color el verde esmeralda. Para ti Géminis, ¿qué está pasando con tu energía? Estás un poco débil, cansado, trata de tomar alguna vitamina, pero sobre todo trata de meditar profundamente. Cuando uno medita se pone en contacto con la naturaleza, con el universo y con los seres de luz y recuperas fuerzas inmediatamente. Y de esta manera todos tus sueños se van a ir concretando, porque lo único que necesitas es paz. Recuerda que tu número afortunado es el 3 y tu color el anaranjado. Para ti mi querido cáncer, la carta de la fortaleza se manifiesta. Sobre todo un gran proyecto viene y con mucha fuerza. Poco a poco sales de tus deudas y te recuperas económicamente. A nivel sentimental, hay una personita que está pensando en ti en este preciso momento. No le digas no al amor, mi querido cáncer. Esa persona te ama de verdad. Recuerda que tu número afortunado es el 10 y tu color el rosado. Para ti mi querido Leo, ¿qué está pasando? Cuando últimamente estás muy cansado, muy estresado, trata de relajarte, toma bastante agua, hidrata tu cuerpo, pero sobre todo grita al universo lo feliz, la plenitud que puedes llegar a sentir cada día de tu vida. Agradece por cada minuto vivido, agradece por el aire que respiras, por todo lo bueno y por todo lo malo, para que de esta manera te relajes y te despejes de la negatividad. Trata de usar un cuarzo amatista, que es el cuarzo de la transmutación, así que ya lo sabes. En lo sentimental, ordénate sobre todo, disipa tus miedos porque de esta manera tendrás triunfo en tu relación. Recuerda que tu número afortunado es el 22 y tu color el turquesa. Para ti mi querido Virgo, ¿estás pensando en viajar? Déjame decirte que ha llegado el momento de hacerlo. Trata de recuperar tiempo perdido con la familia y con el ser amado y de esta manera vas a sentirte totalmente pleno y feliz. En lo económico, trata de ahorrar, no gastar demasiado porque viene un gran proyecto a mitad de semana. Necesitas mucho tiempo, necesitas organizarte y todo va a salir muy bien. Creo que hasta te me asocia con la pareja, así que el éxito te sonríe mi querido Virgo. Recuerda que tu número afortunado es el 13 y tu color el verde. Para ti mi querido Libra, estás pensando seriamente en terminar esta relación. Y déjame decirte que es lo mejor. Ha llegado el momento de recuperarte, de pensar solamente en ti, porque últimamente mucho lloras, mucho te deprimes y date la gran oportunidad de tu vida. Ahora, salva tu relación o déjalo ahí, porque de esta manera vas a sentirte mucho mejor. En lo económico, trata de tomar en cuenta esa propuesta tan importante porque va a cambiar tu rumbo y sobre todo vas a recuperar mucho dinero perdido. Así que piensa seriamente en ese trabajo, en ese proyecto laboral. Recuerda que tu número afortunado es el 7 y tu color el dorado. Para ti mi querido Scorpio, los astros te sonríen, sobre todo llega una gran oportunidad. Mira, el arcano del sol te dice que la abundancia va a ser solo para ti, así que a ser feliz y a compartirlo. En lo sentimental, esta carta sí no te favorece en absoluto, muchas peleas, muchas discusiones. Trata de mantener la calma mi querido Scorpio, porque esto se puede agravar seriamente, ¿sí? Así que si no estás contento o feliz, mejor deja ahí la relación y no te sigas lastimando. Recuerda que tu número afortunado es el 8 y tu color el rojo. Sagitario, una semana de muchos reencuentros amorosos, sobre todo con esa personita tan especial. La alegría, la felicidad se manifiesta esta semana, sobre todo el romanticismo. A celebrar mi querido Sagitario, porque eres bendecido en el amor. En lo económico, trata de ahorrar un poquito más para que puedas lograr tus grandes anhelos. Recuerda que tu número afortunado es el 4 y tu color el verde esmeralda. Para ti, mi querido Capricornio, ¿qué está pasando con tu energía? Sobre todo en el área laboral hay una situación que no puedes controlar. Trata de pensar seriamente qué es lo que vas a hacer a partir de ahora, porque muchas complicaciones, mucha envidia, muchos chismes y eso no puede continuar, mi querido Capricornio. Creo que tienes que dar un paso al costado y buscar otro empleo, porque si no, te me puedes estresar. En el área sentimental las cosas van mejorando, sobre todo si habían problemitas por la economía, por la platita, todo eso quedó atrás, así que vas a tener una semana de mucha felicidad y reencuentro amoroso. Recuerda que tu número afortunado es el 8 y tu color el carmín. Para ti, mi querido Acuario, deja de preocuparte tanto por la plata, porque te me vas a estresar, te me vas a enfermar. Trata de bendecir tu dinero. Hay un hermoso decreto para que la abundancia y el dinero llegue a ti a manos llenas. Decreta el código sagrado 520 por 45 veces. Bendice tu dinero, sobre todo cuando vas a hacer tus pagos, para que el dinero regrese multiplicado. Y de esta manera no tendrás tantas penas, pues querido Acuario, en lo sentimental te enamoras, te mecnovias, te mecasas, mi querido Acuario. Y si te encuentras solito o solita, sonríe, porque es una semana de muchas alegrías. Recuerda que tu número afortunado es el 40 y tu color el blanco. Y para ti, mi querido Pisces, sonríele a la vida, deja atrás toda la melancolía, sobre todo no te estreses por el tema de la salud. Poco a poco vas a recuperarte, sobre todo de esas dolencias. Así que visita al médico y ya sabes, aliméntate correctamente. En lo sentimental, esta carta augura éxito en todo lo que emprendas. Así que éxitos en los negocios, mi querido Pisces. A celebrar se ha dicho. Recuerda que tu número afortunado es el 21 y tu color el anaranjado. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, puedes agregarme al WhatsApp 990-14-1016. Sígueme en todas mis redes sociales, como Soraya de Los Ángeles. Y suscríbete en mi canal de YouTube, Investigación Paranormal Oficial. Aquí, todos los jueves, por tu diario Trome, a partir de mediodía, transmisión en vivo, donde contestaré todas tus preguntas. Nos vemos muy pronto y recuerden siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namasté.